Cada 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBI en recuerdo de los disturbios que tuvieron lugar en 1969 en el Stonewall Hill de la ciudad estadounidense de Nueva York. Estos señalan el inicio del movimiento de liberación homosexual, que hoy en día es reconocido como la mecha del movimiento social por la defensa de los derechos del colectivo LGTBI. ¡Suscríbete al canal!